Extractos del video completo grabado en la UNEMI que la primera comisión investigadora de la Cámara de Diputados ya había conocido y también había sido periciado por la Policía de Investigaciones. Los diputados oficialistas que dieron a conocer las imágenes no esconden la intención final de esta nueva ofensiva. Nosotros vamos a insistir en el artículo 62 del Código Penal, en el 262, que habla de la denegación de auxilio que establece la responsabilidad de autoridades. Por lo tanto, nosotros creemos que la expresidenta Bachelet y los exministros podrían caer en nuestra figura penal. Nadie está por sobre la ley, ni la expresidenta Bachelet. Ella no es la pauta de la eficacia de la verdad. Indignación en la concertación quienes no vacilaron en tildarlo de operación política en contra de la expresidenta de la República. Me recuerda una campaña que hizo el SANAM hace un tiempo atrás, que incluso se expresó en volante, en una imagen. Que decía, maricón es el que ataca a una mujer. Sabemos que hay desesperación por la mala evaluación de este gobierno. Pero no estamos disponibles para aceptar que en este país vuelvan a hacerse manipulaciones de imágenes con intención política. El presidente del Senado también emitió su reflexión sobre el episodio considerando el ambiente republicano que debiera imperar el próximo 21 de mayo. Yo creo que ellos han olvidado lamentablemente que el presidente de la República viene a dar cuenta el 21 de mayo acá. Y lamentablemente han introducido en el escenario un factor de tensión inconveniente. Pero ya han surgido voces desde el oficialismo quienes no comparten la forma en que se han presentado las supuestas nuevas pruebas. Hubo una comisión investigadora a la Cámara de Diputados. Hay una investigación judicial que ha sido encabezada por una fiscal. Hay procesos con formalizaciones. Creemos que hay que tratar de evitar que la majadería muchas veces tienda a buscar objetivos políticos de corto o mediano alcance. Lo que yo quiero señalar es que hay que ser cuidadoso respecto a la forma republicana y no dañar las instituciones de la presidencia de la República que pueden ser complejas. Así en este ambiente varios parlamentarios de la Alianza y según palabras del diputado Sauerbaum continuará en la búsqueda de la responsabilidad penal de Michel Bachelet. La pregunta es si el gobierno continuará respaldando esta ofensiva. Gustavo Manén, CNN Chile.